Sí, buenas tardes. Bueno, nos encontramos ya trabajando, mitigando el riesgo en el rompedero que está aquí, cerca a las compuertas. Y hoy visitamos toda la margen del río, le hicimos una inspección con un funcionario de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, analizando la verdadera situación, el verdadero estado de la margen del río para intervenirlo lo más pronto posible y tomar medidas definitivas en aras de ponerle fin a esta problemática que año tras año empeora. Las aguas cada día son mayores y vemos un dique totalmente debilitado. En los mayores puntos críticos fue que el agua propasó los niveles del dique, no fue que rompió, sino que superó el nivel del dique y por ende voló y llegó hasta el municipio. También iniciamos el dragado del canal Ají, que es un canal que protege el casco urbano. Estamos dragándolo y vamos a darle la amplitud y le pido una colaboración a todos los moradores de este canal que entiendan que vamos a salvaguardar sus vidas, salvaguardar a todo el casco urbano y pedimos la colaboración para que las máquinas trabajen abiertamente durante todo el canal porque la idea es dragar y darle amplitud y profundidad en lo que más podamos al canal que eso es lo que nos va a garantizar una inundación, que no se repita la inundación en caso tal de que haya desbordamiento del río nuevamente. ¡Gracias!